Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy juiciosos. Antes de empezar, recuerden, lavarse las manos. No podemos empezar si no nos hemos bañado las manos. Después de bañar las manos, ahí sí, arrancamos. Hoy vamos a ver un tema que ya hemos visto, pero le vamos a agregar un toquecito más. Hoy vamos a ver números de seis cifras. Nosotros ya vimos números de cuatro y de cinco cifras. Acuérdense, un número lo compone una cifra, dos, tres, cuatro, cinco, y hoy le vamos a pegar una cifra más. Seis. Seis cifras. ¿Cómo vamos a hacer para organizar estos números? Fácil. ¿Se acuerdan? Empezamos desde la derecha hasta la izquierda y nos vamos a ordenar. ¿Cómo? Por unidades, por decenas, por centenas. Acuérdense nuestro punto. Y otra vez, unidades de mil, decenas de mil, y ahora la nueva, centenas de mil. Vamos a organizar siempre de derecha a izquierda. Vamos a contar un número. El uno, el dos, el tres, el punto que nos dice mil, cuatro, cinco, y seis cifras. Ciento veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis. Todo esto es un número. No son seis números. Es uno solo. Es uno solo completito. De aquí salen todos los otros números. Hagamos otro ejercicio. Puede ser el de ochocientos mil, doscientos veinte. ¿Se dan cuenta? Unidades, decenas, centenas, nuestro punto que nos dice mil, unidades de mil, decenas de mil, y centenas de mil. Cuando yo les digo, organícenme un número por sus unidades, esto es lo que tenemos que hacer. Organizarlo y ponerme en una posición de acuerdo a su cantidad. Unidades, decenas y centenas. Unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil. Números de seis cifras. Después de esto podemos hacer sumas. Nosotros ya somos súper expertos haciendo sumas. Ahora vamos a hacer sumas, pero con sumas, pero con cuatro, cinco, y seis cifras. Más, pongámosle solo un hito. Siete más uno, ocho. Seis más una, siete. Cinco más una, seis. Y el punto y el punto, ¿será que lo dejamos? Claro que sí, siempre respetamos el punto. Cuatro y uno, cinco. Dos y uno, tres. Uno y uno, dos. Números de seis cifras dan como resultado seis o más cifras. Fácil, ¿cierto? Unidad, decena, centena, juntico de mil, unidad de mil, decena de mil, y centena de mil. Fácil, ¿cierto que sí? Ahora vamos a hacer muchos más ejercicios para que no perdamos la práctica. Ya lo habíamos visto con los números de cuatro y cinco cifras. Sumarlos es un paso. Las reglas son las mismas, mis amores. No hay que complicarse. Espero que me hayan entendido y nos vamos a hablar para poder despejar las dudas. Muy juiciositos. Cuídense mucho.